Hola, en este vídeo vamos a ver las características generales de los seres vivos. En concreto, nos vamos a centrar en tres. El compartimento, la excitabilidad y el movimiento. Bien, el objeto de aprendizaje de este vídeo es que podamos ver algunas de las características de los seres vivos. Y digo solamente algunas, porque estas características son muy complejas. Más bien, lo que vamos a hacer es conocer o entender qué es lo que hace la vida más que lo que es la vida en sí misma. Porque esto es un concepto mucho más difícil de alguna forma de definir. Bien, a grandes rasgos existen tres principios básicos que entendemos que son necesarios para definir a un organismo como vivo. Y en este sentido estamos hablando de compartimento, de metabolismo y de multiplicación. Veamos. Vamos a empezar por el compartimento. Y si estamos hablando de células, el principal agente que va a confinar o compartimentalizar a las células son las membranas fosfolipíricas. Todas nuestras células están envueltas por este tipo de membranas. Las membranas son fundamentales para separar el medio interno, lo que está dentro de la célula, del medio extracelular, lo que rodea a la célula. Vamos a así diferenciar lo que es el citosol del ambiente extracelular. Esta diferenciación es fundamental porque por un lado va a limitar lo que es la célula, va a permitir que sus componentes no difundan por ahí, sino que se mantengan todos juntitos. Y además también esta membrana, al ser una membrana selectiva, que va a dejar pasar de forma selectiva, de forma específica algunas sustancias, va a permitir que existan asimetrías. Si el medio extracelular no fuera distinto del citosol o el medio intracelular, la célula estaría muerta. Hace falta esa diferencia de componentes, principalmente de componentes iónicos que van a generar el potencial de acción de la membrana. Y este potencial de acción, al fin y al cabo, es el mecanismo, el motor, que va a permitir que la célula esté viva y puede intercambiar sustancias con el interior. Del interior hacia el exterior y viceversa, cosas de fuera que pueden entrar en la célula. Luego, si no se mantiene esa asimetría gracias a la membrana, la célula estaría muerta. Además, también esta membrana nos protege a las células del exterior, de cualquier sustancia nociva o potencialmente peligrosa que pudiera estar en el ambiente externo. Pero bueno, si nos vamos a un organismo más complejo, como el ser vivo, o un organismo pluricelular, también nuestro cuerpo está rodeado ya no sólo de membranas, en el caso de las células, sino está rodeado también por lo que denominamos el sistema tegumentario, la piel. Y esta piel va a proteger nuestros órganos de la colonización microbiana, pero también nos va a proteger del efecto nocivo de las radiaciones, principalmente las ionizantes, o de otros agentes físicos o químicos que pudieran dañar nuestra integridad. Además, también este sistema tegumentario va a mantener la piel húmeda, la humedad de los órganos internos, y también va a mantener o ayudar a mantener constante la temperatura. Vamos a pasar a otra de las características. En este caso vamos a hablar del movimiento. Este movimiento va a ser tan importante desde el ámbito celular hasta el del organismo completo. Bueno, como digo, en el ámbito celular es muy importante porque el movimiento que al fin y al cabo es la posible interacción entre proteínas fibrilares, principalmente la actina y la miocina, va a ser fundamental para que los orgánulos o los componentes de la célula, o los nutrientes que la célula esté internalizando, por ejemplo, puedan desplazarse dentro de ella. Todo se hace dentro de lo que son estas cadenas poliméricas de citoesqueleto. Además, también, este citoesqueleto y su contractilidad va a permitir que la célula se deforme y también pueda desplazarse en busca, por ejemplo, de nutrientes. Pero bueno, si no vamos ya también a organismos pluricelulares, si no vamos ya a lo que sucede en el cuerpo humano, pues bueno, tenemos que el sistema muscular y su contracción voluntaria o involuntaria va a ser fundamental para el movimiento del organismo, para podernos desplazar de un sitio a otro, protegernos de amenazas, buscar comida, pero también va a ser responsable para que las distintas sustancias o materias que ingerimos como alimento, por ejemplo, o que la sangre se nos mueva por todo el sistema cardiovascular, al fin y al cabo, por ejemplo, pensar en el peristaltismo, esa contractilidad rítmica que tiene el tubo digestivo, es necesario, estos músculos que se contienen de forma involuntaria, es necesario para que el alimento se desplace desde la boca hasta el ano. Pero además, también, el sistema musculoesquelético nos va a permitir manipular el entorno y eso es algo muy importante de los seres humanos. Podemos construir herramientas también y este movimiento va a permitir la comunicación. Al fin y al cabo, los músculos permiten hablar, pero los músculos también permiten, bueno, pues modular, activar los músculos de la cara y que son tan necesarios para la comunicación, la expresión facial. Y además, no debemos olvidar que el sistema musculoesquelético también está implicado, además del desplazamiento, de mantener las posturas, está también implicado en la producción de calor. Somos organismos homeotermos, mantenemos una temperatura constante porque generalmente esta temperatura se está originando en el sistema musculoesquelético y el sistema circulatorio lo está repartiendo por el resto del organismo. Y otra de las características de la vida que vamos a estudiar en este vídeo es la excitabilidad o la capacidad de responder ante a estímulos que están en el ambiente. Y no solamente responder, sino responder de forma adecuada, de forma proporcional, de forma específica ante el distinto tipo de estímulo que podamos recibir. Y esta excitabilidad está desde el punto de vista celular y también desde el punto de vista del organismo. Hay algún tipo de excitabilidad que es voluntaria, pero hay que tener en cuenta que la mayor parte de la excitabilidad celular de órgano o de sistema o de organismo no requiere decisiones voluntarias. Se hace sin que ni siquiera estemos pensando en ello. En ese sentido, las neuronas son las células que son más fácilmente excitables, además también las células que son capaces de excitar a otros tejidos, a otras células. La transmisión de esta información, de esta excitabilidad, es muy rápida, están especializadas para ello. Pero no olvidemos que en su conjunto todas las células tienen que ser excitables, se tienen que adaptar al medio porque si no no serían capaces de sobrevivir en un medio que es variable o cambiante. Bien, en conclusión, recordad que existen diversas características que definen la vida y en este vídeo hemos visto la importancia de la compartimentación y que es dependiente de barreras, tanto la membrana plasmática como también la protección externa de los organismos. Hemos visto la relevancia que tiene el movimiento, no solamente para desplazarse, sino para también, por ejemplo, mover la sangre por el sistema cardíacirculatorio, que pueda entrar el aire en los pulmones. Y también hemos visto lo importante de que nuestras células o el organismo en su conjunto se pueda adaptar a los cambios que suceden en el medio. La excitabilidad. Esto es todo.